Personal de la empresa promotora de reordenamiento urbano aclara que hasta el momento, a dos días de entrar en operaciones, los parquímetros en las colonias Centro, la colonia Gonzalo Guerrero, así como la Sasil Jaa y la Luis Donaldo Colosio, no han colocado ningún aparato inmovilizador a ningún vehículo. Esto luego de que en redes sociales comenzaran a circular imágenes de inmovilizadores colocados donde se dice que es Playa del Carmen. En estos momentos señalaron están en una fase informativa hacia la ciudadanía recorriendo las calles y explicando el mecanismo de pago, así como también están invitando solamente a los conductores a que paguen si se estacionan en uno de los 5200 cajones marcados en estas cuatro colonias. Dicen desconocer hasta cuándo se terminará esta fase informativa, para empezar ahora sí con la colocación de los inmovilizadores, cuya multa para quitarlo será de un máximo de 580 pesos. Con imágenes de Pepe Mata, para Notivision, Luis García.